¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Blas y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, muchas gracias. Espero que te suscribas y actives la campanita que anda por ahí para que cada vez que suba un video, te avise y como se dieron cuenta, ando en la calle, vine a un lugar hermoso, precioso donde pueden encontrar muebles increíbles que se llama Ideas Hollywood. Los pueden visitar en Instagram, aquí les voy a dejar su cuenta de Instagram para que vayan y vean la dirección y todo y ustedes puedan venir. Estoy muy emocionada porque tienen mil colores, ustedes pueden decidir de qué color quieren decorar su sillón. Ay, ya, no sé si ven. Es una cabecera y ustedes pueden elegir el color y se los hacen. ¡Miren esto! Están bien padres. Amigos, ya está super cool porque lo pueden hacer en diferentes materiales, vean, este es uno, pueden hacer los de lino, de vinipiel, vean este que es como piel de... Lo pueden hacer con suede y terciopelo, o sea, no, vean esto. Me encantan, están bien padres, amigos. Vamos a ver el catálogo y se los voy a enseñar para que ustedes también se den una idea de qué pueden encontrar aquí. Porque después de que me decida qué tocador me voy a llevar, ustedes van a ver cómo voy a acomodar las cosas en la casa. Es un espejo increíble. Está bien chido y me encanta la luz, o sea, con esto... ¿Qué problema vas a tener para maquillarte? Ya no necesitas algo, ya no necesitas nada. Aquí te ves. Hasta tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Quién es la más bonita? Me estoy viendo hasta mis puntos negros. Es que quiero todo, amigos. Y vean estos cajones. La cosita es un diamante, se ve increíble. Y vean esto, está increíble. Yo quiero esta cabecera, siento que combina con el cuarto de Gabriel y mío, se los juro. O sea, aparte tenemos la pared gris. Y el piso es así, la base. ¿Puedes hacer la base? Se me salió hasta la baba, amigos, de la emoción. Y este mueble también te lo pueden hacer. Obvio, todo lo que ven así, te lo pueden hacer, ¿verdad? Chicos, quiero todo. No tienen una idea, aquí pueden ver. Aquí tengo que ir con mi idea, no. O sea, vean, aquí tienen más lisa, tienen como con botoncitos. Amigos, aparte, espérense. Ustedes tienen la posibilidad de elegir entre telas, colores, diseños. O sea, no nada más desde que, ay, ya. Así me lo llevo. No, miren, o sea, ustedes dicen, yo quiero este y quiero que abajo tenga esto, no sé. O sea, ustedes pueden elegir los... Ay, no, estas están suavecitas. Pongan en los comentarios para obligar a Gabriel a que decoremos nuestro cuarto y nuestra habitación. De que necesitamos una base. Yo quiero todo. No manchen, este rojo está increíble. ¡Vean esto! ¡No! De reina, de reina muñezca, princesa. O sea, te lo pueden hacer de cualquier color, vean. ¡Este sí es de reina! ¡Voy a deprimirme porque quiero llevarme... ¡Ah, no! Rechazada. ¿En serio? ¿No será? ¿Quiere reintentarlo? La rechazaron. Oye, ¿y de estos te hacen los cojines también? Sí. ¡Te hacen los cojines, amigos! Y miren de muñezca. ¡Ay, hay un closet portátil! Vean esto. O sea, te venden también cajoneras para poner aparte... No sé, o sea, yo que me encanta el maquillaje, yo pondría mil maquillaje ahí. Imagínense este, solo que tengas mil maquillaje, este lo tendría yo. ¿Se dan cuenta como que todos los espejitos tienen focos? O sea, eso está increíble. Se los pueden hacer de colores. De que del clarito a lo oscuro. ¡Ay, vean! Si tienen un salón de belleza, yo creo que les pueden decorar todo. O sea, les ponen los espejos, la barrita, como la salita de espera. No sé, se ve súper cool. Pues ya, voy a ver y ahorita les digo de cuál me decidí, amigos. Amigos, pues ya estoy haciendo mi pedido. La verdad, estoy muy emocionada. No se los voy a enseñar. Ya estoy diciéndole. ¿Cuánto va a tardar más o menos? Aproximadamente dos semanas. ¡Ay! Dos semanas, súper rápido. Y la verdad está cool, pero no se los quiero enseñar hasta más adelantito. Así que quédense todo el video para que ustedes vean cuál es el que pedí y me van a mandar. Y otra pregunta que yo creo que quieren saber todos es si envían a toda la República Mexicana. Sí, hacemos envíos a toda la República, obviamente con un costo extra, pero si tu pedido suma cierta cantidad, podemos negociarlo, igual es gratis. Ya ven, o sea, si tú tienes algún salón de belleza, si tienes un spa o simplemente para ti y quieres de que toda la recámara complete y renovar o te vas a cambiar de casa, pues creo que es la opción. O sea, no tienes que venir hasta acá y tú hacer la mudanza, ellos te lo envían y ya tú les haces el pedido. Escoges el color, escoges las cositas que van a llevar el tocador. O sea, tienes todo, tienes la opción de escoger la tela, los colores, el diseño. O sea, ¿qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren? Aquí les voy a seguir dejando Instagram y todo para que ustedes vayan, vayan a Ideas Hollywood. O sea, ¿qué más quieren? Pues, como se pueden dar cuenta, ya estoy en mi cuarto closet que después se los voy a enseñar. Dejen su like si lo quieren ver. Estoy muy emocionada porque esto está de que... Estoy en shock, amigos, de que... O sea, primero les voy a prender la luz para que puedan apreciarlo de que... Como yo. Vean esto. O sea, si se quieren ver hermosa, aquí se van a ver todo. Las arrugas, cual 4K. O sea, ustedes aquí se van a ver todo. Miren, aquí ya, por ejemplo, ya me vi... Dos, tres arrugas. No, no es cierto. No, pero en verdad, estos focos me encantan porque preferí ponerlos así como todos claros. No le puse cálidos porque me gusta así más fría la luz. Siento que se ve más todavía todo. Ahora les voy a enseñar todo lo que tengo encima de este hermoso. A mí, la verdad, me encantó. No les voy a negar, yo vi el de Boutique y dije... ¡Wow! Amiga, ¿te pasaste? O sea, neta, está increíble. Ustedes también lo pueden hacer. La verdad, yo fui a Ideas Hollywood porque pues tenían uno parecido que yo ya había visto en su página. Y ahora se los voy a mostrar. Vean esto. O sea, vean los cristales, amigos. Y aquí les voy a enseñar qué tengo. Primero en el primer cajón. Vean, tengo paletas de sombra. Ay, esta, vean, de rubores. No la he usado, pero me encanta porque pues para la escuela de maquillaje, ya saben, una. Una nunca se puede quedar atrás. Y me encantó porque se ve súper bonito cómo lo arreglé. O sea, no quería poner como todo amontonado. Me gusta más cómo se ve así como todo acomodadito. Medio me copié de poner todos los rubores en esta parte. Polvo traslúcido, más ruborcitos y así. Y siento que se ve súper bonito. Y también traté de poner las cosas que más utilizo y que más me gustan aquí, como... En el último, vean, sé que... Esta es mi favorita de MAC. En verdad, está increíble. Tiene los colores perfectos. Vean, o sea, la uso demasiado. La traigo siempre porque creo que trae todo. O sea, trae el blur, contour y trae el iluminador. Y siento que lo puedes llevar a todos lados. Y estas paletas, vean, la de Urban, lluvias, los labiales de Kylie y unos balizamos de labios. Que esos, la neta, no los uso tanto porque ya uso otros, pero me gusta cómo combinaban. Pues van, amigos, ahí se quedan porque combinan. Se ven súper cool. Amigos, tengo la voz súper ronca y ahora grito bien. Hablo de Paulina Rubio. Pues en este lado tenemos una planta súper cool que me encantó. Pero vean, acá tengo perfume. La neta, el que más utilizo es el de Paris Hilton. Este me gusta usarlo para dormir. Este lo siento más fresco. Este cuando estoy como que aquí en la casa me gusta usarlo, pero no mucho. Y en esta parte tengo las brochas que también más utilizo. Miren, tengo de Tarte que son mis favoritas. Y vean estas nuevas. No las he utilizado y me encantaron. Vean esta que es como de piña. Toda la colección está increíble. Vean, esta es como de esta misma colección que son como de varitas mágicas, de princesas. Y estas se las voy a enseñar rápido. Me las compré en el súper. Este traste creo que es para poner botonetes y pads. Yo lo puse así y creo que funcionó increíble. Vean. Y bueno, en este lado, obvio, no podía faltar el hombre de mi vida. Gabriel, una foto del amor. ¡Ay, qué bonita! Este que me encanta que lo pueden traer en la bolsa y cuando sientan que apestan, ¿de qué? Y este que me lo regalaron cuando compré otro perfume que me dieron a escoger. Y me encantó. Yo dije, ay, de que mamá e hijo se ven hermosos. Acá tengo otro perfume que sentía que no combinaba a cosa ya. Y lo puse ahí. Estos me lo regalaron de MAC. Otro perfume. Y estos también me lo regalaron. No los he probado porque quiero hacer un tutorial y están de que irreales. Pues ya les voy a hacer el tag del perfume porque les voy a decir porque sí uso diferentes de que hoy me voy a sentir empoderada en perra. Y agarro uno. Y acá abajo todo tipo de peines, cepillos, así de cerdas, cosas para el cabello. Acá, miren, en esta cosita les voy a enseñar. Este no tiene nada. Es la que más utilizo por lo que me voy a llevar. Aquí lo meto siempre y la meto en mi bolsa. Acá tengo como que rubores y cosas de bisú. Así que tengo y ya sé que están ahí. Entonces agarro el rubor o tipo contour y ya lo tengo acá. Acá tengo todo de la ceja, bisú, no sé, benefit, adara. Porque ya no me caben en los cajones tampoco. Y pues decidí ponerlas acá. Acá tengo pura máscara de pestañas. Vean, tengo una de Benefit, la que te hace crecer. Una de IM que no he probado, que me encanta. El de Yuya. Esta bolsa también es de labiales, pero tengo bastantes. Entonces, miren, aquí hay de Yuya. Tengo también de Urban. Aquí tengo varios. Kat Von D, no sé. En este lo que ya se los había enseñado, preparo todos los delineadores. O sea, en verdad aquí me gusta tener delineadores para ojos, para labios. Los de ceja no, porque los de ceja sí los tengo. Y en donde está la bolsita de los de ceja, ahí los guardo, amiguitos. Aquí es como todo del cuidado de la piel. Tengo, miren, esta que se supone que te deja la cara de unicornio. Tengo estas que compré de las princesas, de Tony y Molly. Así, voy comprando y así se me va antojando. Y digo, ay, esto está increíble y así. Y bueno, les voy a enseñar ya por fin los cajones de este hermoso. O sea, primero veamos esto. O sea, un diamante en bruto, precioso, carísimo de París. Todo es hecho aquí. O sea, lo hacen gente mexicana. Entonces, apúntame. Aquí tengo mis espejos bobritos de Jeffree Star. Oh, mi amor, te amo. Love you. El pasaporte. Este me lo regaló Gomita. La amo, mi niña. Me lo regaló. ¿Qué más tengo? Ay, pita pelusa. Y aquí tengo cosas para mi cámara. Pues luego los uso. Estos que son para ponerles así como a las fotos. Vean, estos son para eso. Aquí tengo todo para la cara. O sea, esto es de que... Tengo varias aguas micelares porque me gusta probar. Y también para decirles a ustedes como... Oigan, ¿saben qué? Esta me funciona. Esta no. Entonces tengo varias aguas micelares. Para los tónicos. Y este es una... Es un desmaquillante bifásico. Y tengo este que es mi favorito. Este, neta, se los juro. Hasta siento que me crecen las pestañas, amigos. Bueno, tengo toallitas para desmaquillarme. Ah, son mascarillas también. Que les voy a enseñar porque luego... Ay, ¿cómo vienen? Miren, les voy a enseñar cómo vienen así. A ver, es esto. Trae como un liquidito y un polvito. Creo que los dos son líquidas. No recuerdo y lo echas aquí. Y luego con esto lo revuelves y ta, ta, ta. Te lo pones. Te deja la piel, amigos. El otro cajón que tiene... Miren, pestañas. Como se pueden dar cuenta, tengo demasiadas de Karen. Vean, son diferentes modelos. Más tupidos, menos. Y bueno, tengo diferentes modelos. Esta cajita que la pedí guarda pestañas. Y alguna vez utilicé estas y aquí las guardé. Este es para... Es un desinfectante de cosmético. Abres la paleta, se lo echas y desinfecta. Este es un desinfectante de sombra. Y esto es como para desinfectar estos metales. Lo utilizo, la verdad, bastante. Y es también de Karen. Y aquí los tengo porque están a la mano. Y ya sé dónde están. Vamos con el siguiente cajón. Y bueno, amigos, en esta parte tengo todo del cabello. Tenazas, la plancha, el ferro. Otra tenaza porque son de diferentes grosores. Este es un aceite que últimamente es el que más uso. Cosas que compro que me gustan chiquitos. A veces me cambia mucho el pH del cabello y me gusta probar. Y la línea que más me ha gustado es esta. La verdad no sé ni cómo se pronuncia, pero es muy buena. Y tengo tratamiento, seda para el cabello y más cositas para el cabello. Aquí todo esto. Esta es de mis partes favoritas. Tengo muchas cremas pues para el cuidado de la piel. Todo esto es como el cuidado de la piel. Tengo esta que me encanta. Esta la compré, amigos. Te deja súper hidratada la piel. Es muy buena. Si quieren que les haga como videos de cuidados de la piel, dejen en los comentarios porque tengo muchos productos que he probado y me gustaría recomendárselos. Y bueno, tengo más cremas. Todas estas son cremas para la cara. Hidratantes, preventivos, como cosas así para cuidar la piel. Aceites, tengo serum, tengo de colágeno, ácido hialurónico. Esta que compré de Tarte que estaba también de promoción, de ácido hialurónico. Uso muchos protectores solares. Este de Ciccatecure la verdad no lo he utilizado. Pero me dijeron que era bueno y lo compré. Y ahí lo tengo guardado por si lo utilizo porque es para cicatrías. ¿Cicatrías? Cicatrices. Cicatrías. Es lo de hoy, amigos. Son estrías como con cicatriz, así. Y bueno, en esta parte, amigos, miren, déjenme enseñarles. Tengo también más cosas de cuidado de la piel para después del maquillaje. De uf, esta es de que uf, mascarillas, más mascarillas, 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 mascarillas. ¡Tacos de canastas, tacos! Para exfoliar los labios. Y vamos con el otro lado sensual. Y ya empezamos con más cosas de maquillaje. Aquí tengo muchas cosas de Wisha, que es una marca coreana de maquillaje y de productos para el cuidado de la piel. Y voy a hacerles un tutorial, así que pronto lo van a ver. Y pues me gustaría decirles mi opinión y saber qué piensan. Y tengo como los labiales que más utilizo, el de Huda, el Tarte. Estos que los he estado probando. La verdad, el negro no lo he utilizado, pero he estado utilizando este. Y utilizo mucho este de Bisú, que hay, amigos. ¡Wow! Y también los rímel que más uso, mis enchinadores, depiladores. Vamos con el siguiente cajón. Un spray para sellar el maquillaje, para antes como primer. Tengo este que ya sé que está aquí, que es para delinear el ojo de negro, para pegar el glitter. Este que me encanta porque tiene un protector solar, protección del más de 50. Y te lo puedes poner y es un polvo mineral. Y no se ve y te queda hermosa la cara. Acá tengo los polvos translúcidos. Aquí tengo estos. Que uno ya se me acabó, creo que es este. Ya se me está acabando y le hago así con la brochita. Y pues tengo el nuevo. Para hacer contour de Kim Kardashian, para las correcciones. Pues más correctores. Ay, de este lado pues casi no tengo nada. Tengo, pues, gotas para los labios. Cosas que sirven para la escuela, las tengo aquí. Sombras, pero de pigmentos. Tengo algunos rubores también. Y pues mi cartera, cositas, no sé, para las manos. Y como que esto lo tengo a la mano y lo saco. En el siguiente ya tengo las bases. De estos de YM tengo claro. Y tengo oscurito, que los utilizo, la neta, porque a veces me bronceo. Y acá tengo otras bases. Tengo de MAC, de L'Oreal. Esta que es de Covergirl. Acá tengo primer, para ojos, más bases. Que están ahí, L'Oreal, LA Girl. Y pues ya. Creo que los primer, me encanta tener varios. Y acá tengo esto que utilizo también en la escuela para mezclar las bases. Cosas que no he abierto. Aquí tengo más, ¿cómo se dice? Pues paletas. Para utilizar, creo que estas son más como de rubores. Estas también son de rubores. En el último cajón, miren, tengo más sombras. Mil cosas de sombras. Y pues brillitos. Y este que me gusta, que luego viene en las bolsas y lo he hecho ahí. Porque según yo, es para la humedad. Y ya digo, ay, pues lo guardo. Y pues ya, amigos, me encantó. O sea, se los juro que está real. Me encanta. Me siento muñeca. Me siento princesa. Le cabe todo. Está increíble. Siento que está grande. Vean, aparte tiene dos, cuatro, seis. Y lo bueno es que ustedes lo pueden pedir como ustedes quieran. Pueden pedirlo al tamaño que ustedes quieran. Ustedes lo quieren más grande, más chico. Yo creo que este es el tamaño perfecto. Pero pueden pedir, no sé, más cajones. O si quieren otras cosas para los lados. Yo estoy pensando en poner unas cosas aquí blancas. No sé. Y bueno, amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya encantado como a mí. La verdad es que yo estoy de que estoy muy emocionada. Me encantó. Y tienen demasiadas cosas. Así que aquí les voy a dejar otra vez sus redes sociales. Oye, amigos, creo que me estoy muriendo de la garganta. No sé qué me está pasando. Algo se está apoderando de mí. Creo que algo se me metió. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Y si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita que anda por ahí para que cada que suba un video te avise. Dejen los comentarios qué más te gustaría ver. Ya les dejé como varias recomendaciones. El tag del perfume, del closet. ¿Cuál quiere ver primero? Ahí, coméntenlo, coméntenlo. Y les mando muchos besos, muchas frutitas, perfumitos, maquillaje y buena vibra. Los quiero, los amo. Adiós. Y yo, y todo, todo, todo lo que me sobra. Adiós. Adiós.